¡Hey! ¡Qué volá, qué volero, qué volón, qué vuelta! ¡Hola, amigos! Dos días, por lo menos dos o tres días Porque vamos a estar un día en Moscú Para después venir para acá Bueno, en resumen, es un viaje largo Pero vale la pena porque después de todo Al fin y al cabo va a estar aquí Mi mamá, así que ya saben Eso es lo que me espera Se los iré mostrando paso a paso ¡Vamos allá! Llegar a un lugar tan especial Isaac capturó el viaje Cada paso y emoción Contándonos su historia Con todo el corazón De Cuba, Kazajistán Mamá, trozo el mar Isaac en su canal te lo va a mostrar Cada risa, cada abrazo Cada paso de su andar Isaac te lo contó Una historia para recordar Trajo el satisfaje Sus historias y su calor Con el alma isleña Y un gran corazón Isaac la acompaña En su cámara siente Como una madre valiente Deja a su hogar y su fe En Cuba, Kazajistán Mamá cruzó el mar Isaac en su canal te lo va a mostrar Cada risa, cada abrazo Cada paso de su andar Isaac te lo contó Una historia para recordar Así que sigue el viaje Con mamá a su lado Isaac lo sigue a diario Su amor y reflejado De Cuba, Kazajistán Una aventura sin igual Isaac te lo contó Y seguirá contando más Isaac te lo contó Isaac te lo contó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, esperamos ese gran e importante momento. Les mostraré. Bueno, mientras seguimos haciendo tiempo, hasta que llegue mi mamá, pues les iré mostrando más o menos algunas cositas aquí del aeropuerto que me resultaron muy interesantes. Por ejemplo, hay una maqueta que vi, de la más bonita de todo el aeropuerto, de toda la terminal internacional. Les voy a mostrar ahora para que vean qué bonita está. A mí me gustan mucho las maquetas. Hay personas que las consideran aburridas, pero no sé. A mí me gusta mucho. Por ejemplo, ¿ven? Con qué linda se ve. Es una maqueta de todo el aeropuerto con su terminal. Súper bonito. A mí me gustó mucho, me resultó muy interesante. Aquí al fondo, como pueden ver, hay una pantalla gigante que va mostrando distintas reclamas, distintas cosas. Muy interesante. De hecho, tiene una imagen muy bonita de la plaza roja y del reloj grande ese que suena. Ahora si la buscan a poner, se lo más claré. Pero algo muy interesante que vi es este Lada moderno. Miren para acá. Parece que debe ser el último modelo de este año. Un Lada. Súper bonito. Para que vean, que ya existen los Ladas modernos. No, realmente el aeropuerto está muy bonito. Tienen muchos lugares para comer, muchas tiendas de duty free, libres de taxes. Y nada, mientras tanto haciendo tiempo, hasta que mi mamá. Ya tengo ganas que el tiempo pase súper rápido. Como se demora. Acabo de encontrar esta bola del mundo. Súper bonita. Miren ustedes la cosa más hermosa. Es grande. Que tiene como pantalla por todos los lados y va mostrando. Distintas cosas. Distintas imágenes. Me gustó mucho, mucho, mucho. Realmente está muy bonito. Estas son parte de las cosas nuevas que han hecho. Pues la última vez que estuve en el aeropuerto, como ya les expliqué hace bastantes años. Lo recorrí de punta a punta y no había nada de esto. Miren que lindo. Y esto que ven aquí es una pantalla gigante. Donde están todos los vuelos que van a salir. Aquí nos muestran los vuelos de llegada, que son los que me interesan a mí, que es donde llega mi mamá. En este caso estos son los vuelos de salida. Como pueden ver, aquí un reloj gigante. Y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen más vuelos la pantalla hasta el final. Y esto aquí pues vienen siendo todos los mostradores de los distintos vuelos, las distintas aerocampañas que están saliendo. De hecho como pueden ver, ahí mismo hay una cola. Un vuelo de Air Serbia. Pero realmente esto me impresionó, me gustó mucho. Está súper lindo. Aquí tenemos una cafetería. Como pueden ver, venden pizza, espagueti, hamburguesa y café lavaza. Pero aquí a la izquierda es súper interesante. Vemos así, como esta decoración. Son como pantallas verticales simulando cascadas. Realmente puedes encontrar este tipo de cosas por todo el aeropuerto. Cosas especialmente hechas para darle una estética muy hermosa y muy bonita al aeropuerto. Cosa que no lo tenía antes. Como ven, abajo también continúa. En las pantallas, como pueden ver, también hay marcas y reclamas de algunos productos. Aquí estamos bajando a la terminal C, que es la terminal por la cual tiene que llegar mi mamá. Quiero revisar el horario, porque normalmente tenía que llegar a las 4 de la mañana. Cuando revisé decía que había un retraso de 3 horas, que el avión llegaba a las 7. Realmente se demoró mucho en La Habana la salida del vuelo, mucho. Había muchas personas. Y creo que, según me comentaron, el vuelo de ayer se había suspendido. Y al suspenderse el vuelo de ayer, hiciste la posibilidad de que hubieran unido hoy los pasajeros de ayer y los de hoy. Y por eso aquello estaba, que realmente era imposible. Yo nunca había visto aeropuertos tan llenos. Yo no estoy en Cuba, pero mi hermano, que acompañó a mi mamá, me mandó fotos e imágenes. Y aquello estaba realmente repleto. Bueno, espero que no se retrase tanto. Quiero revisar otra vez, no voy a decir que llegue un poquito más temprano. Y no exactamente a las 7. Como pueden ver, aquí hay otra cafetería, un bar y grill. Por la hora no hay nadie, porque realmente son las 1 y pico de la mañana. Algunas personas están durmiendo, otras están sentados, esperando sus vuelos. Entonces, ahí me toca seguir esperando mucho más tiempo. Realmente no tengo sueño, no tengo hambre. Comí bien, me comí una hamburguesa, un refresco, una cala frita. Y ahora me tomé otro refresco, así que estoy bien. Me siento en talla. Vamos a ver ahora la pantalla de los vuelos. Que llegan, a ver si se mantiene esa hora de las 7. A veces sucede que ponen una hora, y según va pasando el tiempo, se va reduciendo. Vamos a ver si se redujo, se mantiene igual a las 7 de la mañana a la llegada. Como pueden ver, esto aquí es un EuroSpar. Hay mucha gente que viene aquí a comer, a descansar y esperar su siguiente vuelo. Parece que tienen precios asequibles, porque veo mucha más gente ahí que en otros lugares. Siguiendo más allá, está el KFC, está el Vikushna Itoshka, que es el equivalente al McDonald's, pero aquí en Rusia. Que en un futuro quiero hacer un video dedicado solamente a eso. Ya lo verán próximamente. Pues aquí estamos en la pantalla. Y el vuelo de La Habana, no lo encuentro. Déjame ver si lo encuentro y dónde anda. Ya lo encontramos. Como pueden ver, aquí está. El vuelo de La Habana, que tenía que llegar a las 4 y 30. Dicen que hay una demora, que debe estar llegando a las 7 de la mañana. Bueno, pues no, no se ha reducido. Parece que va a tocar esperar hasta las 7 de la mañana. Aquí son como a la 1, así que faltan aproximadamente 6 horas. Pero nada, ver a mi mamá lo vale todo, así que a esperar feliz. No hay más nada. Les comento que mi hermano me dijo que no pudo filmar en La Habana. Yo quería contar con esa parte del video también. Pero sucede que con los problemas de electricidad que hay, se está viviendo la luz en el aeropuerto. La ponían, la quitaban. Había mucha oscuridad, había mucho calor. El pendiente de ayudar para que el viaje de mi mamá fuera bien, pasara la registración, todo. Bueno, en resumen, esa parte del video no pudo ser. Así que tendremos que contar con la parte mía de aquí y la parte de mi mamá cuando llegué. Y por supuesto, vamos a enseñarles todo el tiempo que estemos en Moscú, donde paseemos, lo que haremos. Es una pena, es una lástima porque me hubiera gustado mucho mostrarles. Pero bueno, como dicen mis hermanos, no se hubiera visto bien por la oscuridad. Estaba muy oscuro, quitaban la luz, la ponían. En resumen, había mucha gente por el problema del vuelo de ayer que se había suspendido. Y se iba a escuchar también mal porque las personas estaban hablando muy alto. Bueno, en resumen, es lo que hay. Pero bueno, eso no me quitará las ganas de hacerles el mejor video posible y mostrarles esta experiencia tan importante que es la salida de mi mamá de Cuba. Y toda esta trayectoria por Moscú hasta llegar al Mato y en Kazajistán. Aquí tenemos otra cafetería que se llama Aerobistra, que significa aeros rápido. Aerobistra y Parque. Tenemos también aquí un irish bar. En la ciudad de Mato también hay uno. Y cuando vamos mostrando, aquí tenemos distintos tipos de tiendas y de comida rápida. Kroshka Kartoshka, una farmacia, porque la gente en el aeropuerto también se puede enfermar, se puede sentir mal, si necesitan comprar alguna medicina, pues aquí está su farmacia también, como pueden apreciar. Esto es una cafetería que se llama Muu Muu, ya pueden ver una sopa aquí en la reclama, parece ser de buena calidad. Esto viene siendo como una especie de restaurante italiano. Lo tenemos aquí, se llama El Patio. Como pueden ver allá a lo lejos, las pantallas grandes que van mostrando, distintas cosas muy bonitas. Ya están preparándose ya para la celebración del Año Nuevo, empiezan a poner propagandas y cosas de Año Nuevo. Muy interesante, hay aquí como unas especies de árboles como si fueran naranjos, incluso se ven algunas naranjitas ahí puestas. Y lo más interesante es que la maceta donde está puesto el árbol también tiene forma de naranja. Hay unos cuantos aquí, siendo como una especie de pasillo, de paseo, con estos naranjos en forma de naranja, valga la redundancia. Aquí ven que esta pantalla es súper grande, del otro lado no se veía tan grande porque estaba en el segundo piso, pero como pueden ver va desde la punta del techo del segundo piso hasta el piso de abajo. Esta parte de abajo es la terminal donde salen y llegan los vuelos nacionales y aquí arriba los internacionales. Hay pantallas en cualquier parte, donde quiera hay una pantalla grande. Esto es lo que quería mostrarles ahorita, es casualidad que ahora mismo lo pusieron. Están haciendo como propaganda de la Plaza Roja y en este preciso lugar estaremos mañana en vivo. Y quiero que mi mamá lo conozca y se tire algunas fotos. Así que aquí estaremos. Visitando este lugar emblemático. Como pueden ver está súper interesante esto, esta marca Tutu, no sé si es algún tipo de aerolínea o que será, pero miren como ponen un ejemplo de sus asientos y las ventanillas, siendo como una imitación de que el avión estuviera volando. Súper interesante. Tutu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alguien me entiende! ¿Es que tú quieres que te entiendan? No, ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estamos muy cansados. Nosotros no quisimos grabar videos. Aquí tenemos a Cucona comiéndose su desayuno. ¿Qué estás comiendo Cucona? Cacha. ¿Qué cosa es Cacha? Está de madre. Está de madre. Está de madre. Ya me enteré que todo fue un paseo. En Cuba no hiciste cola. Todo super bien. Bueno, ya llegamos. Miren quienes llegaron. Acabaron de hacer su entrada triunfal. Se está riendo porque está cansada. ¿Estás cansada Cucona? Sí, muy muy. ¿Cómo ha sido el viaje? Sí, está cansada pero no vas a dejar de llorar. No, no voy a llorar. Dejo ganas de dormir. Y desfumamos. Ay, esta Cucona que no deja el cigarro. Bueno, nos vamos para el hotel. Vamos a descansar. Y mañana seguimos mostrándole cosas nuevas después del descanso. Así que ya sabes, nos vemos. Un saludo 세계 dentro de las aguas. Todo el disastro. Una vez previsto que hemos adelantado, Gracias por ver el video.